Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta prueba de prensa, que como desde Leganemos nos gusta realizar, pues entramos previamente a la celebración de los plenos ordinarios en el Ayuntamiento de Leganesca. En este caso, el primer pleno del nuevo año de 2016. Se celebrará mañana a partir de las 12 horas, mañana jueves y a día de hoy. Voy a presentar esta rueda de prensa y entrar en materia, no sin antes decir que estamos encantados y encantables de poder hacer una rueda de prensa aquí en la sala de reuniones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganesca, como una forma de visualizar que, pese a que este Gobierno cuenta con siete concejales de 27 y le gusta actuar cada vez más al margen del pleno, de la representación democrática de los ciudadanos y ciudadanos de Leganes. Pues desde Leganemos consideramos que el Ayuntamiento es la casa de todos y de todas, el Ayuntamiento y esta sala es de la gente y de la ciudadanía y en este caso queremos visualizar ello también, haciendo la rueda de prensa en estas instalaciones. Sin más, vamos a comentar las iniciativas plenarias que llevamos a este jueves. Se trata de tres mociones y de dos interpelaciones. Pasaré a comentar una de las mociones y a continuación le daré la palabra a mis compañeros Erika Muñoz, portavoz del Grupo Municipal de GANEMOS, que nos hablará de la moción que presentamos para derogar la Ley de Comercio de la Comunidad de Madrid, que liberaliza los organismos comerciales y la interpelación que presentamos en torno al parque de la situación, a nuestro juicio de dejadez y de abandono en el parque de Polo Branca. Y a nuestra compañera Rocío Gruz, portavoz de Junta del Grupo Municipal de GANEMOS, en torno a la moción que presentamos para la reversión de la privatización del GANEMOS y la interpelación que presentamos sobre la situación en la que se encuentra la delegación de deportes, tanto instalaciones, organización del trabajo, una serie de carencias que estamos detectando en muchos servicios públicos en nuestra ciudad. Yo voy a comentar la moción que presentamos en torno a los presupuestos. Es una moción que consideramos muy necesaria para que, tras estos siete meses de gobierno, el Pleno Municipal como órgano democrático, el único órgano que ha sido votado por la ciudadanía, pues repruebe. Quiero dar valor a esta palabra al gobierno municipal, pues básicamente por no hacer los deberes. Estamos ante un gobierno perezoso desde nuestro punto de vista y que no está cumpliendo ni con el mandato de la ciudadanía ni con las obligaciones que tiene como gobierno. Es un gobierno, el presidido por el alcalde Santiago Llorente, formado, como decía, por siete de 27 concejales, tras unas elecciones como la del 24 de mayo, donde los ciudadanos y Ciudadanos de Leganés pudieron un mensaje nítido, meridiano, de cambio y de pluralidad en nuestro ayuntamiento. Y sin embargo, seguimos con unos presupuestos vigentes, prorrogados y reprorrogados, sin embargo la expresión, de la época anterior, de la época del gobierno del Partido Popular. Y lo hacemos en un gobierno de 7 de 27, cuando la oposición sumamos 20 de 27 y ni siquiera se nos ha presentado un borrador, no ya un proyecto más definido, sino ni siquiera un borrador de presupuestos tras siete meses en el gobierno. Queremos recordar con esta moción también que el gobierno tiene la obligación política de cumplir los acuerdos del Pleno y que este Pleno ya ha aprobado tanto un funcionamiento democrático y transparente del consistorio en una de las primeras mociones que presentamos de Leganés al llegar al ayuntamiento, donde planteamos que ninguna decisión de importancia estratégica en los presupuestos, de una importancia estratégica central en cualquier ayuntamiento pueden ser aprobados a espaldas del Pleno, como la moción que presentó, si recordaréis más recientemente, ULEG, que planteaba la misma línea. Y lo que encontramos es un contraste muy grande con el ayuntamiento de nuestro entorno y particularmente un contraste con la principal ciudad de nuestra comunidad, la capital de España, Madrid, donde ya ha habido el debate de presupuestos que tiene que haber siempre antes del 29 de diciembre, ya ha habido propuestas, ya se han articulado y ya se han aprobado los presupuestos, sin embargo aquí, insisto, estamos todavía sin borrador y el alcalde, por tanto, al cumplirse las fechas establecidas en la ley de base del régimen local, pues ha tenido que firmar la prorrogada de los presupuestos anteriores. Lo hacemos también ante declaraciones muy contradictorias que se han hecho públicas en los últimos meses del alcalde, donde, por ejemplo, decía que revelaba que en una semana estarían listos los presupuestos, listos del mes de noviembre, y a continuación planteaba una semana después que no tenía prisa, lo cual nos ha ido pareciendo cada vez más contradictorio y cada vez más identificado. Y ahora lo que nos encontramos es que dice que no descarta debatirlos en febrero. Bueno, pues consideramos que es de muy poca seriedad este tipo de declaraciones y que era el momento de llevar al pleno que se den explicaciones de por qué se tiene la ciudadanía en esta situación, sobre todo porque este gobierno tiene como una fórmula muy recurrente escudarse en esos presupuestos para o no hacer nada, o justificar lo que se sigue haciendo mal o lo que se sigue estando mal en nuestra ciudad. Graves carencias en las instalaciones deportivas, en los colegios, en lo que vivimos con el problema de excepción laboral, por tanto los trabajadores y trabajadoras que quedó claramente claro con la interpelación que presentamos en el último pleno, todas las situaciones de emergencia social que vive en una ciudad que tiene más de 15.000 personas en el desempleo, los problemas de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que le emplazamos a este gobierno es que deje de escudarse en esa gestión económico-financiera del gobierno del PP, que ya fue censurada no solamente en las urnas sino también en el propio pleno al rechazar la cuenta general 2014 y aprobar las alegaciones que en esta línea política presentó nuestro grupo municipal y nos parece que hemos llegado a una situación en la cual hay que decir obviedades como que si se quieren cambiar las políticas públicas pues hacen falta los presupuestos ponentes con ese cambio de políticas públicas. Y si no, lo que estaremos viendo es que no hay ningún tipo de voluntad política por cambiar en lo esencial esas políticas públicas en este ayuntamiento haya cambiado el gobierno del PSOE frente al anterior gobierno del PP. En este sentido simplemente finalizar dando la importancia política que tiene el debate en el pleno, las propuestas que se dan al pleno, que recogen la voluntad política de la ciudadanía, una voluntad que viene de esas elecciones municipales y que se ha confirmado indudablemente en los resultados de Leganés en las elecciones generales celebradas recientemente y que por tanto le pedimos al alcalde de Santiago de Vente que deje de reírse de los ciudadanos y ciudadanos de Leganés cuando dice cosas como ayer durante aquella comida del cebadero que ahora también comentaremos con vosotras y con vosotros que los grupos somos libres de presentar lo que queramos pero que no afectan, las mociones no van a afectar al día a día del ayuntamiento. Pensamos que se está riendo de la democracia cuando hace este tipo de afirmaciones y que está siguiendo una línea continuista que pensábamos superar en los gobiernos de gobernar a la espalda del pleno y no tiene el respaldo democrático para poder hacer eso. Sin más le paso la palabra a Fran Muñoz y después a hablar también. Buenos días a todas y a todos. Por lo que comentaba Adrián, para nosotros el debate de presupuestos es de vital importancia porque lo que significa continuar con los mismos presupuestos que tenía el Partido Popular es que el Partido Socialista continúa con las mismas políticas que el Partido Popular. Es exactamente ese el significado de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Leganesa. Nosotros, como estamos demostrando a lo largo de la legislatura, queremos que los presupuestos se gasten en lo que importa a la gente. Y en este sentido tenemos que decirle al Partido Socialista que le volvemos a tender la mano. Estamos dispuestos a negociar los presupuestos con ellos siempre y cuando los presupuestos se gasten en lo que interesa a la ciudadanía y no en lo que interesa a una pequeña élite de nuestro pueblo. Insisto, pero para esto primero nos tiene que dar un borrador, se tiene que sentar a hablar con nosotros y no imponer sistemáticamente la voluntad de seis concejales más uno al resto de los concejales de los grupos municipales. Bueno, por comenzar con las mociones, vuelvo a agradeceros vuestra presencia. Nosotros somos más austeros que el Gobierno. No os hemos invitado a comer al cebadero con dinero público. No es ese nuestro estilo y además nos parece claramente donde el dinero público está para beneficio de la ciudadanía y no para satisfacer o para invitar a nadie. Pensamos que estas dos son las formas que tienen que desarrollarse en un ayuntamiento tan importante como es el ayuntamiento de Leganés. Somos austeros, pero queremos recordar, como ha hecho Adrián, que tenemos muchos votos a nuestras espaldas, como se demostró en las elecciones municipales y como se sigue, como decía Adrián, como se sigue demostrando en las elecciones generales. Debería ser más respetuoso este Gobierno. Presentamos una moción en defensa del Parque Polvoranca. Todas y todos vosotros sois del entorno de Leganés. Sabéis que el Parque Polvoranca es uno de los pulmones verdes del sur, que es un espacio ecológico que hay que mimar, que hay que cuidar y simplemente hay que darse un paseo por el parque para ver que está muy deteriorado. Está deteriorado por cuestiones objetivas. Las cosas no se deterioran solas. Había una empresa que se encargaba del mantenimiento, que contaba con veintipico trabajadores, en torno a una veintena, y donde, fruto de los recortes, nos hemos quedado solo con doce trabajadores y trabajadoras. Además, estos doce trabajadores y trabajadoras han sufrido el descuelga salarial de la empresa que lo gestionaba. Es decir, hay pocos trabajadores y mal pagados. Por lo tanto, pocos trabajadores y desmotivados. Esto debería de cuidarse mucho más. Es un parque importantísimo, con 150 hectáreas y con 19.000 árboles plantados sobre el terreno. Y que además cuenta con un centro de educación ambiental que, al igual que el servicio de mantenimiento, ha sufrido las consecuencias de los recortes de la Comunidad de Madrid. De doce personas que había en el centro ambiental, la plantilla se ha visto reducida a cinco. Para nosotros este centro es clave de educación ambiental porque permite hacer una tarea pedagógica importantísima con la infancia de nuestros tres pueblos. Sabéis que el parque, aunque la mayoría del terreno es de Leganés, también lo disfrutan los ciudadanos de Alcorcón y los ciudadanos de Fuenlabrada, que son las poblaciones limítrofes. Por eso hace poco nos reunimos con estas tres candidaturas de Unidad Popular para iniciar acciones en defensa de nuestro parque Polvoranca. Si bien las competencias son de la Comunidad de Madrid, pensamos que los ayuntamientos tienen que jugar un papel muy importante a la hora de mantener este parque. Por eso exigimos, vamos a exigir en todos los ayuntamientos, que la Comunidad de Madrid se ponga a trabajar en ello y devuelva la dignidad de este parque que últimamente se está perdiendo. No es tanto dinero. No es tanto dinero el que es necesario para satisfacer las necesidades del parque. La siguiente moción que presentamos es para que se derogue la ley que permite que los centros comerciales estén abiertos 365 días al año, 24 horas al día. Y pensamos que esta es una medida muy importante que el ayuntamiento tiene que defender con uñas y dientes. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque vivimos en una población en la que, según los datos de la Seguridad Social, prácticamente el 40% de nuestra población trabaja en comercio y hostelería, en el sector de la distribución y hostelería. Esto significa que una parte muy importante de los trabajadores de nuestro pueblo tienen bajos salarios y, además, la imposibilidad de conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar. No tiene ningún sentido que se permita abrir todos los domingos a las grandes cadenas de distribución. Ningún sentido. Porque el Partido Popular decía que esto iba a generar empleo. Hoy ya sabemos, con los datos en la mano, que esto no es cierto, que no se ha generado empleo, que simplemente se ha precarizado el ya existente. Ahora los trabajadores y las trabajadoras tienen que ir a trabajar los domingos, antes no, y les dan, cuando se puede, un día libre entre semana, sin que los trabajadores y las trabajadoras puedan planificar la semana siguiente en la que están. Por lo tanto, sin que puedan llevar una vida normal, como cualquier trabajador y trabajadora se merece. Además, es un sector altamente feminizado. Estamos hablando de que el 70% de las personas que trabajan en el sector de comercio son mujeres. Por lo tanto, lo que están haciendo es potenciar la discriminación de la mujer en el ámbito laboral. Es cierto que en el sector cabrán lo mismo los hombres que las mujeres, pero es verdad que en los sectores más deprimidos y más deteriorados solo trabajan mujeres. Entonces, pensamos que es muy fácil dignificar la vida de todas estas personas. Y luego otra cuestión que para nosotros nos va a dar y es que están acabando con el pequeño comercio. Bueno, podéis pasaros por la Plaza España, ¿verdad?, donde es un sitio que frecuentamos todos en Leganés y vemos como los carteles de esa tierra, bueno, pues son parte del paisaje de nuestro entorno. Esto, en buena medida, afecta la crisis, por supuesto, afecta la eliminación del consumo, pero también afecta que las grandes superficies tienen unas posibilidades que el pequeño comercio no puede asumir. El pequeño comercio no puede asumir trabajar todos los días en las mismas condiciones que hacen ellos y tener un horario comercial tan amplio como tienen ellos. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos por el bien de la ciudadanía es que se vuelva a un sistema mucho más racional. Es lo que nos transmitió ayer la coordinadora de comercio de comisiones obreras, también otros sindicatos. Bueno, si se derroga la ley, sabéis que hay una ley estatal que marca un mínimo de diez domingos, nos parece razonable diez domingos, no tenemos ningún problema en que se hagan los domingos próximos a la Navidad, pero abrir todos los domingos es un sinsentido que no beneficia a nadie más que a las grandes multinacionales. Y la beneficia no porque hagan más cajas esos domingos, que no es verdad. La beneficia porque el objetivo fundamental es terminar con la competencia. También al Pleno llevamos otras preguntas y otros ruegos, fundamentalmente, no me voy a extender en esto, le voy a pasar la palabra a Rocío, pero que tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Una, el deterioro de nuestra ciudad. No hay mantenimiento en nuestra ciudad. Las instalaciones deportivas, las vamos a tratar de manera especial, hablaba Tratar Rocío, pero no es un problema exclusivo de las instalaciones deportivas, también las instalaciones educativas, la limpieza de nuestras calles. Bueno, algo anecdótico, ¿verdad? Llevamos seis meses en el local de Leganemos y hay un bache que lleva seis meses pidiéndole al ayuntamiento. Es algo muy sencillo. Solo hay que ir con un martillo y un cortafríos a eliminar ese pedazo de hormigón que tiene un puesto en medio de una calle peatonal. Hay una absoluta dejadez por parte de este Gobierno en las cosas que incumben a la mayoría de la población. Y luego con las bolsas de trabajo municipales. Queremos que algún día nos expliquen cuál es el funcionamiento de las bolsas municipales, por qué se saltan a unas personas, se cogen a otras personas que están mucho más abajo, por qué hay puestos que se amortizan y por qué y cómo, a qué plan responde todo esto. Esperamos que, lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos pedido explicaciones, jamás llegan las explicaciones, esperamos que esta vez sea la definitiva y que caminemos hacia unas bolsas de trabajo que estamos de acuerdo con que existan, pero que sean efectivas, democráticas y transparentes. Porque queremos reforzar el criterio de que al empleo público se tiene que acceder en condiciones de igualdad y no queremos que se continúe con la política de enchufismo que en largos años lleva presidiendo las políticas de empleo de este Ayuntamiento. Le paso la palabra a Rocío. Gracias. Buenos días. Lo tengo que agradecer también nuestra presencia aquí. Como ya han comentado los compañeros, tras siete meses de la legislatura, del gobierno en minoría ultraminoritaria de Leganés, lo que está realizando es, al final, más de lo mismo en buena parte de los servicios y políticas municipales. Cuando se critica esta situación, pues como echamos la culpa a la oposición, cuando no directamente a la plantilla o a la gente, pues se lava las manos. Presentamos una interpretación específicamente sobre la situación de las instalaciones deportivas y de personal. Como sabéis, el de Leganés hace años que las instalaciones deportivas sufren una grave situación de deterioro cuando no la abandono, que viene desde hace años, que además en la última etapa del gobierno del Partido Popular se ha presentado quedando directamente en partidas irrisorias y que este gobierno solo ha sido capaz de terminar de licitar las contrataciones para remodelación de un par de instalaciones que ya habían sido puestas en marcha por el anterior equipo de gobierno. Además de que esto ya por sí afecta muy negativamente al servicio que damos a nuestra ciudadanía, que sigue sufriendo goteras, vestuarios que están en pésima situación y que directamente no se pueden utilizar, instalaciones partes o instalaciones completas que están cerradas de su uso al público, precisamente porque hay potencial de riesgo para la seguridad, aunque alguna de estas, luego si se deja entrenar determinados clubs ahí, a pesar del riesgo que esto supone, además se da una carencia de medios y de personal importante, que ya hemos venido avisando en distintas iniciativas en los plenos y que ahora se han visto acrecentadas. Particularmente, por poner algún ejemplo, en materia de personal del conserje para las instalaciones de los fines de semana, hay mucho menos personal del que se necesitaría para dar la atención que se tiene que dar por los fines de semana a equipos que usan las instalaciones como usuarios. Algo que además perjudica negativamente al personal que trabaja, porque además de no tener la culpa de la escasez de plantilla, encima recibe muchas veces los malos modos de la propia gente que utiliza las instalaciones por la próxima situación que hay. Entendemos que estamos dando un mal servicio y es normal que la gente se queje pero no que tenga que sufrir además el propio personal que está allí y no la persona responsable de esta situación, las quejas y más cuando además se dan con malos modos. Problemas de seguridad que además han empezado a presentarse e incluso abarcan ya a situaciones de robo que se han dado en instalaciones deportivas y no solo en dependencias deportivas durante las navidades. Algo que empieza a ser bastante llamativo y que queremos que ya habría que haber abordado anteriormente pero que no podemos seguir redactando esta situación. Por concretar alguna situación, alguna cuestión concreta, por ejemplo en Nuevo Carrascal, en Caballón Europa, los fines de semana solo teníamos un tercio del personal que conserje que debería haber en la ciudad deportiva de la cantera, la mitad. Además los fines de semana por la tarde de los festivos no hay ninguna persona responsable de servicio para poder atender a los problemas que se planteen y tomar decisiones. Había diez personas trabajando beneficiarias del programa de inserción laboral de la Comunidad de Madrid hasta finales de noviembre. Diez plazas que ahora tampoco están cubiertas, lo cual ha redundado aún más negativamente en esa escasez de personal. De manera que en diciembre se han generalizado las horas extraordinarias entre el personal. La Comunidad es un parche y nos solventa la situación y que además ahora va a arreglarlo. Porque no solo se les tiene que pagar esas horas extraordinarias de forma económica, sino también en tiempo libre. Creemos que es hora ya de que el Gobierno empiece a tomar cartas en el asunto. Vamos a presentar una interpretación y por supuesto seguiremos presentando también propuestas en esta materia. También presentamos otra moción que queremos destacar sobre el canal de Isabel II. La plataforma contra la privatización del canal ha pedido a las distintas organizaciones que estuvimos participando en las campañas contra la privatización del mismo, que a través de nuestro grupo presentemos en nuestros repetidos plenos estas mociones para volver a situar en la agenda pública la cuestión. Se ha hecho ya en otros municipios, se habrá manejado, por supuesto se presenta aquí el de Ganes y también el Getafe. Lo que se pretende es que la Comunidad de Madrid derogue los artículos 16 y 17 de la Ley 3 barra 2008 que dan vía libre a que entre capital privado y que consiguiente se pase a privatizar. Queremos recordar que se hizo una consulta pública con multitud de mesas a la vez en distintos municipios, en cada municipio que tuvo una amplia participación ciudadana y donde el rechazo a la privatización del canal fue rotundamente arrollador. Creemos que es una demanda ciudadana que se ha puesto objetivamente sobre la mesa durante años y que ahora el nuevo coche del gobierno de la Comunidad de Madrid, que sigue siendo del PP, lo que tendría que hacer es escuchar esa demanda ciudadana y estas mociones que cristalizan en esa petición de que el canal de Isabel II no se privatice porque es un bien común de toda la ciudadanía de Madrid. Aunque de ganas el pleno rechazó a la base a convenio propuesto de la Comunidad, creemos importante presentar esta iniciativa para que se deroguen estos dos artículos. Como sabéis, se ha convertido en una empresa pública con accionado público que cuenta con capital de los ayuntamientos, sin embargo tiene una estructura de dirección que excluye directamente a los ayuntamientos a la toma de cualquier tipo de decisión. Esto es precisamente porque lo que se está preparando es la entrada de capital privado en esta empresa. También se refleja en el hecho de que en vez de preocuparse de cara a la calidad de los servicios, la ilusión de los medios técnicos humanos necesarios o las cuestiones medioambientales, lo que está preocupando la Comunidad de Madrid es de llegar los beneficios de esta empresa precisamente para hacerla atractiva a la iniciativa privada. Estamos hablando de un derecho humano básico como es el acceso a la facultad, algo que es imprescindible para mí. Por lo tanto, nos sumamos a esta iniciativa porque queremos que el canal tenga una gestión pública al 100% y de la forma jurídica del liderado de derechos públicos. En materia de robos y preguntas, pues llamamos distintas iniciativas al pleno para, como decían los compañeros, tratar otras cuestiones también importantes, porque no podemos presentar más iniciativas en materia de limpieza diaria, etcétera, etcétera, de la situación de los distintos servicios municipales, de obras, de las calles, que tienen problemas sin arreglarse en nuestras vías públicas, etcétera, etcétera. Y esperamos que a partir de este nuevo año seamos capaces de impulsar realmente, como decía nuestro portavoz, un cambio real en el municipio, con la negociación de unos presupuestos que realmente supongan un cambio que pueda ser palpable por lo que daña el de la ley. En ese sentido, cuando hablan usted de negociar o de estarán dispuestos a negociar el presupuesto, ¿cuáles serían, por un lado, las que condicionarían esas negociaciones en propuestas concretas? Quiero decir, había que destinar un 60% a cuestión de emergencia social, tema social, tal, los mensajes y todo eso. Y luego, con respecto a la entrada de la Comunidad de la Prensa, un poco que ha levantado probabilidad en ciertos partes de los grupos, no sé si me analizan, ¿no? ¿Les parece un poco de unanimidad dentro del marco que supone el presupuesto municipal y que los grupos, pues bueno, tienen que preocuparse también por otras cosas bastante más importantes, me parece que tienen otras emergencias? A ver, no es una cuestión de cantidad económica, sino del ejemplo que los gobernantes de este ayuntamiento dan a la ciudadanía. No es admisible que pidan a todos los ciudadanos y las ciudadanas que se aprieten el cinturón y que luego ellos inviten a comer en sitios a los que no pagamos los ciudadanos habitualmente, salvo en ocasiones excepcionales como este, a la prensa que con todos mis respetos se perecen el mismo trato que el resto de los ciudadanos, nos da la sensación que esto forma parte de una política del Partido Socialista de amasajar a los sectores a los que a ellos les interesa. Y evidentemente la prensa sabéis que eso es un poder importante en todos los ámbitos. Es que hay ejemplos, claro que hay ejemplos muchos más duros. Por ejemplo, el intento que tuvo de reducir los impuestos y las tasas que pagan las grandes empresas de distribución, las grandes flotando, a Ciudad del Automóvil, a Coca-Cola. Bueno, pues claro, es que estas políticas nosotros las condenamos. Insisto, es un detalle, puede ser un detalle, pero es un detalle que a nivel pedagógico da muy mala imagen. Y luego nosotros de lo que estamos hablando no tenemos una posición definida porque no hemos visto todavía el proyecto de presupuestos, ni siquiera hemos visto un borrador, como no nos cansamos de decir, pero entendemos que el giro tiene que ser en torno a lo social y en torno a las cuestiones que además coincidíamos muchas veces en el programa. Por ejemplo, firmamos un acuerdo contra la pobreza con ellos, que todavía no han desarrollado, que está paralizado. Hay viviendas en el ensule vacías y gente que está siendo desahuciadas en sus casas. Esto no tiene ningún sentido. Hay empresas y servicios como las instalaciones deportivas de La Fortuna que tienen unas condiciones de trabajo bastante precarias y un servicio peor que el resto de los barrios y que costaría muy poco dinero que volviesen a la gestión pública para que estuvieran en igualdad de condiciones que el resto de los barrios. No entendemos por qué marginan a un barrio como La Fortuna. Para nosotros es importante que nuestros niños y nuestras niñas estudien en centros que tengan las mismas condiciones. Bueno, ya hemos hecho varias campañas de denuncia. Es que la suciedad aparece por todos los lados en los colegios. Es que no se limpian, es que no se arreglan. Para nosotros es importante garantizar el derecho al deporte que tiene la ciudadanía. Y eso implica que se arreglen de una vez por todas las instalaciones. Que haya instalaciones donde nuestros jóvenes y no tan jóvenes y nuestras mayores puedan practicar el deporte. En fin, no quiero ser exhaustivo. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero tiene que ser en términos de mejorar la vida de la mayoría de la población. ¿Cómo le explicamos a la mayoría de la población que hay dinero para pagar comidas y no hay dinero para arreglar? Mira, una cuestión, la instalación deportiva que hay en Valdepelarios tiene bloqueada la salida de emergencia. Y en el que eso cuesta mucho menos que invitar a comidas. Bueno, es una prioridad clara. El gobierno prefiere gastarse el dinero en invitar a comidas antes que solucionar los problemas de nuestras instalaciones deportivas. Otra cuestión fundamental que nos gustaría debatir con ellos algún día es que no cumplen los acuerdos que hay en pleno. Se aproban mociones como la Autoridad Ciudadana que se guardan en un cajón. Esto no tiene ningún sentido. Mediante la Autoridad Ciudadana podríamos recuperar dinero para gastarnos en políticas sociales. Pero insisto, no llevamos el ánimo de imponer nada, sino de trabajar unos presupuestos serios con ellos y con el conjunto de la ciudadanía. Sí, comentabas antes que el alcalde dijera que la reprobación no tiene un carácter más allá de simbólico. Sin embargo, a nivel práctico, más allá de ese simbolismo, tiene un poco más calado. Si esta situación de que los presupuestos siguen prorrogados sigue alargándose, o planteáis algún tipo de decisión o de iniciativa paralela o mayor en ese sentido. Nosotros no descartamos nada. Nosotros y nosotras es una cuestión central. Llevaremos todas las iniciativas que consideramos oportunas al Pleno y no descartamos plantear movilizaciones serias para que el dinero de este ayuntamiento, como decía antes, se gaste lo que importa a la gente. Pero, en cualquier caso, todo esto lo haríamos con el resto de entidades sociales y políticas. Tendríamos que hablar con todo el mundo. Porque creo que no somos los únicos que pensamos que esto es una tomadura de pelo. El PSOE, la gente que votó al PSOE, no votó que se hiciera exactamente lo mismo que hacía el PP. Y mantener los mismos presupuestos que el PP significa hacer la misma política que el PP. ¿Qué opciones o si quieres comentar algo? La línea de lo que comentaba Frank, no solo supone seguir con el mismo presupuesto prorrogado, las tasas también prorrogadas, que son los ángeles de gran obra, tanto para actuar en la política de ingresos menor, como para debatir la política de gasto, que es una intención de debatirla. También están los presupuestos prorrogados, junto a un plan de ajuste que presentó el Partido Popular, en junta de gobierno, que el PSOE también estuvo criticando mientras estaba la oposición y que ahora no quiere revisar. Desde nuestro grupo plantaremos las medidas que consideramos necesarias. Creemos que el PSOE podría empezar por cumplir, aunque solo fuera su programa, si no quiere negociar con el resto de los grupos, y ya supondría algún cierto paso adelante de cara a que lo note la población. y que creemos también que lo que tienen es una actitud de mantenerse en una posición de enroque, porque si realmente quieren sacar los presupuestos adelante y piensan que no tienen capacidad de maniobra para negociar con los distintos grupos, también tienen instrumentos como el DARA, que someterlos a una cuestión de confianza en el Pleno, a lo que no se atreve. Es verdad que los números en el Pleno para hacer cambios en el Gobierno son los que son, y las cuentas están complicadas, pero tampoco el PSOE se atreve a llevar esto adelante, por lo cual tendrán la legitimidad de que han salido adelante la cuestión de confianza en el Pleno y hacer los cambios que ellos consideren como Gobierno para ampliarse los presupuestos. Ni siquiera esto parece que se atreven a dar este paso. Entonces lo que creemos es que hay que salir de esta situación de bloqueo. Se ha planteado por parte de nuestro grupo que se discuta y que se pase a todos los grupos municipales, tanto en su día los borradores de la ordenanza de tasas, como el presupuesto para que se haga un debate realmente conjunto y luego acelerar en qué cosas llegan a acuerdos con unos con otros y lo que se nota finalmente, pero ni siquiera esto tampoco se ha hecho. Han anunciado ayer que van a presentar los febreros, se llevan haciendo desde noviembre y sin embargo no se han presentado en un borrador del borrador los ejecuta donde van a ir los presupuestos. Luego, por otra parte, sobre el tema del parque de Coloranca, más allá de la recuperación de la plantilla, tanto del centro ambiental como de los estudiadores del parque, ¿hay alguna medida más que se debería tomar más allá de esa opción laboral para la mejora del parque? Y no sé si tenéis también, por otro lado, que había preguntado que en una tanto dinero, no sé si tenéis cifras de cuánto podría costar un plan de mejora, etc. Nos vais a permitir que nuestra propuesta la desarrollemos conjuntamente con el resto de candidaturas de Unidad Popular. Haremos nota de prensa conjunta y os la pasaremos. Tenemos ideas, pero queremos ponerlas en común con el resto de compañeras y compañeros. Si te parece bien cuando tengamos la nota, os la hacemos llegar. Porque tenemos que cerrar la propuesta con ello. Nosotros tenemos ideas, ellos también tienen notas y estamos poniendo la otra puerta. Nos estamos trabajando conjuntamente en la línea de cooperación con los municipios de nuestro entorno, que también son los ejes políticos que delegaremos o hemos defendido desde antes de las elecciones. Consideramos que durante mucho tiempo se ha estado una lógica de competición bastante ilógica entre los municipios de una zona como la zona sur, con una fisonomía social, con necesidades sociales muy parecidas y nosotros y nosotros vamos en la línea contraria. Entonces, en esa línea estamos trabajando. De todas formas, conocéis datos como los del pliego de condiciones en la contratación pública a la Comunidad de Madrid para este tema, que está en torno a los 555.000 euros. Y como de esos 555.000 euros, ahora de memoria, en torno a 375.000, perdón, se abonan en nóminas para el personal, etc. Y el resto prácticamente interroga el beneficio de una empresa que, como comentaba Fran, está deteriorando gravemente los derechos laborales, las condiciones de trabajo que tienen un efecto directo en el mantenimiento del parque. Con esas cifras encima de la mesa, es evidente que si estamos ahora mismo hablando de unos 11, una escena de trabajadores y trabajadoras, y la necesidad estar ya en torno a la veintena, pues no podemos hacer una idea de por dónde van los tíos económicamente. Pero, pensando en el tema del comercio, hemos estado hablando con el Partido Popular y reivindica que se recuperen campañas como la Ruta de la Tapa, la Feria Ocle, que nos ha celebrado, me han comentado que tampoco se va a celebrar la pasarela a Vestimos Leganes, pero si vosotros tenéis constancia de por qué no se han realizado este tipo de iniciativas y si al respecto vais a presentar algún tipo de protesta. Bueno, nosotros, en principio, no tenemos nada en contra de que se haga una feria de la tapa y que se hagan distintas iniciativas, lo que pensamos es que no es la solución que necesita el pequeño comercio. Nos hace mucha gracia que este Gobierno, que es el mismo, que ha aprobado la instalación de casi todas las grandes superficies, ahora quiera erigirse como el portavoz del pequeño comercio. Ellos son los responsables de que la situación del pequeño comercio sea la que es. Entonces, no tiene ningún sentido esta demagogia que constantemente se hace. El Partido Popular, exactamente lo mismo. Mientras legisla, por cierto, ninguna comunidad autónoma tiene tal amplitud de horarios como la Comunidad de Madrid, ni siquiera donde gobierna el Partido Popular también. Este Partido Popular, que habilita políticas claramente encaminadas a beneficiar las grandes cadenas en las grandes superficies, no puede contentar al pequeño comercio con tres caramelitos que no van a ayudar a potenciar las ventas de estos comercios. Nosotros pensamos que, para solucionar los problemas del pequeño comercio, primero tiene que aumentar el consumo y eso significa, comente, la economía del país, la capacidad de compra de la gente, de las personas normales, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y segundo, hay que limitar, hay que matizar una competencia que no está en plano de igualdad. No puede competir en las grandes superficies, no quiero dar nombres, con la pastelería de la puerta de nuestra casa. Entonces, o equilibramos las normas y elaboramos unas normas para que todos puedan competir o nos están mintiendo directamente. ¿Y vosotros directamente habéis recibido algún tipo de reclamación por parte de comerciantes, empresarios de Leganes? Sí, un título de comerciantes. ¿Qué os comentan, qué os piden? Bueno, pues nos transmiten que para ellos, que si ellos, por ejemplo, en un sector como el de Perecederos, que han venido muchos pequeños comerciantes a hablar con nosotros, para ellos contratar, tienen dos opciones, o la misma persona que suele ser el coche del establecimiento, abre de lunes a domingo y por lo tanto no descansa, o tiene que contratar a una persona para que vaya el domingo. Esto no lo pueden asumir, tienen que cerrar. Entonces, las grandes superficies lo que pretenden es acostumbrar a que hagamos nuestras compras los domingos. En la medida de la que aumenten la compra en el domingo, cada vez habrá menos pequeño comercio. Y es que no necesitamos que se abra los compras los domingos. No lo necesita la ciudadanía, nos están acostumbrando, pero no lo necesitamos. De hecho, las cifras en las grandes superficies de los domingos, que están en fecha muy concreta, donde el estímulo y tal, son bastante metas a las altas menores, por lo que nos tramite la propia plantilla de las grandes superficies de otros días. Lo que pasa es que es una política de acceso con el mercado a grandes superficies. Y esto es desde hace muchos años, ¿no? Es una cuestión que se valora muchos años ya de experiencia de la Unidad de Madrid, no alguno. Es una política de exterminar a la competencia. Y el ejemplo más claro son las variedades comerciales que están separando nuestro pueblo. En clara, en general, y como van las candidaturas de Unidas Populares, a última medida anunciada por Cifuentes, sobre el plan de regeneración democrática, eliminando los privilegios a los regionales, a los aforamientos, a las listas abiertas, ¿qué organizaciones de eso? Bueno, tampoco lo hemos discutido a fondo. Así a nivel de impresiones yo diría que es un postureo de cara a la galería. Tanto de Cifuentes, que en las cuestiones de fondo no está cambiando nada. De hecho, muchas veces van a peor. Recordemos lo que está pasando con Telemadí, que han cambiado la legislación, precisamente, para que siga siendo un chirimito publicitario del Gobierno, como con Ciudadanos, que hace pocos días decía que están obligando al PP a hacer políticas de las democráticas regeneradoras de la Comunidad de Madrid. Esto, cuando no postureo, es casi de tomasío de chiste. Eliminan determinadas cuestiones, muy pequeñas, para que parezca que hacen algo a nivel simbólico, sin embargo, cuestiones fundamentales, que incluso su propio partido, decía en campaña, no ha sido capaz ni de cumplirlas, como que personas imputadas en procesos fueran retiradas. Eso fue algo a lo que se comprometió Cifuentes frente a Aguirre, cuando estaban compitiendo por ser candidatas, y que cuando le estallan los escándalos a la propia Cristina Cifuentes, no cumplió. Simplemente como ejemplos de la poca credibilidad que nos merecen en esta cuestión. Cambiarlo todo, cambiar las cosas para que todo permanezca igual. El Partido Popular, si quiere regenerar la vida política, tiene que empezar por regenerar su partido. Todavía no nos han explicado cómo han reformado su sede, por ejemplo. Otra lucha es el caso de corrupción, donde además el Partido Popular no es que esté facilitando las cosas para que la información fluya. Entonces, como decía Rocío, es simple postureo. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a terminar a la hora de la casa, porque... Ya lo pegamos, ¿eh? No estaríamos, no estaríamos. Muchas gracias. Especialmente superstruides. Nu sea la lógica sumulada en oro.